Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, su luz apague el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh tú, el gozo que por mí, sufriste aquí mortal dolor, tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejó por hallar, la vida que en su sangre dio, Jesús mi Salvador.